Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. A Laura Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Pero hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, soy Andrea de Morales, autora de Crónicas del Mar, soy historiadora, me estoy especializando en medieval y también soy profesora, o eso dice el currículo, no lo tengo muy claro. ¡Que empiece el episodio! Bueno, Andrea, ya nos has contado un poquito, así a grandes rasgos, qué eres y a qué te dedicas, que tienes un currículo bastante extenso, te estás especializando ahora mismo en medieval, me dijiste. Sí, en estudios históricos avanzados en la especialidad de medieval. ¡Qué guay! Y aprovechando que eso, que eres historiadora, que se ve que te flipa la historia, pues siempre intentas meter un poquito de eso de la histórica en tus novelas, además de, por lo que he visto también, medicina, porque se ve que también querías estudiar algo relacionado con la medicina, ¿no? Eso fue la espinita clavada, que se quedó ahí, y digo, bueno, pues como ya es, nunca es tarde, ojo, porque iba a decir, ya es tarde para, pero nunca es tarde si la dicha es buena y nunca es tarde cuando se trata de aprender y de estudio. Pero como ya no me iba a poner porque he ido tomando otros caminos, pues por algún lado tenía que salir, y en este caso, pues digo, por aquí, aquí va bien. Sí, por ejemplo, se ve bastante bien en la biología que tienes publicada, que es Crónicas del Mar, que está compuesta por legado y por venganza. Lo he dicho al revés, ¿verdad? Es venganza y legado. Venganza y legado, sí. Y también formas parte de unas cuantas antologías de relatos, entre ellas una de samuráis y otra de vikingos. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de todo, de lo que tienes? Bueno, pues como tú ya bien has dicho, salí elegida en la antología vikinga de Ediciones Freya, un nombre muy largo, que es muy complicado de pronunciar, por el Fall Bark y el Valhalla, y bueno, es una historia que trata sobre tres mujeres y cómo discurre la vida en una aldea cotidiana vikinga. Luego salí en la antología samuráis, para quitarme ya las antologías, con un relato que trata sobre una escuela de geishas, una oquilla, bueno, más bien una casa, y cómo estas realmente tienen un propósito escondido y realmente son mujeres samuráis, son onabugeishas. Y luego tenemos pues la biología, como ya has dicho tú, que trata sobre, bueno, que se llama Crónicas del Mar, compuesta por venganza y legado, y que trata sobre el mundo de la piratería, pues en el siglo dorado, ¿no? En el siglo XVIII, pero siendo un mundo fantástico, pero como tú has dicho que tiro tanto de la historia, pues ese ramalazo ahí de realidad, pues está. Y aprovechando eso, y que por ejemplo, a mí me gusta mucho coger tramos de la historia, trocitos, e inventar mis propios mundos, quería aprovechar también el hecho de que pues las novelas de piratas son basadas en piratas de la edad de oro, aunque estén en mundos ficticios, todo lo que cuentas ocurría en la realidad. Sí. Bueno, más allá del Kraken y de las cosas así. Más allá del Kraken y una serpiente malina gigante y sirenas y cosas por el estilo, claro, sí. Todo ocurría, entonces, entre eso, que eres inspiradora y que además ahora también eres profesora de la academia, te quería traer para hablar sobre cómo utilizar la historia para crear tu propio mundo, porque además esto, ya es que ya vengo aquí un poco egoísta, porque a mí esto me viene muy bien en general para escribir y para aprender, así que yo aprovecho y ya que estoy pues lo traigo para el resto, así que, como si tú éramos tomándonos un café, te voy a acribillar a preguntas que me salgan por ahí. Sí, porque además tú haces mucho esa ficción histórica inventada paralela. Sí, total, que no tiene nombre, no sabes cómo llamar. Que no tiene nombre y que hay que crearte una etiqueta a ti misma. Efectivamente, ese es mi problema en la vida. Así que sé que tú y yo nos vamos a entender en este caso. Siempre. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué deberíamos fijarnos en el estereo de la humanidad para crear nuestros mundos? Bueno, lo primero es que yo sé que es muy complicado encontrar inspiración dentro de la historia, porque realmente la tónica general y lo que sabemos de historia es lo más recurrente, ¿no? Lo que sale en las películas, primera, segunda guerra mundial, la revolución francesa, la revolución rusa, todo este tipo de cosas que son pues las que perduran, no en el imaginario colectivo, pero las que se recuerdan pues del colegio y de la cinematografía. Entonces es muy difícil si no tienes un acercamiento propio a la historia. Si tú no sabes lo que buscas al 100%, es muy complicado. Pero la historia es muy rica, porque está confeccionada pues por muchísimos hechos, por muchísimas curiosidades. Como por ejemplo, Carlos V metiéndose en un ataúd depresivo perdido en el sótano de su castillo pensando en la muerte. Personajes muy curiosos a lo largo de la historia. Y todo eso pues se queda un poco como olvidado. Y la historia es muy rica. Y hay muchos grandes hombres, porque antiguamente se pensaba que la historia, el estudio de la historia era el estudio de los grandes hombres. Entonces pues se va postergando todas estas cositas, la sociedad que tiene muchísimas cosas súper ricas para sacar una historia, la cultura, la mitología que suele ser lo que más interesa así pues generalmente. Personajes femeninos olvidados pues muchísimo. Entonces hay ahí mucho hilo del que tirar, si realmente sabes cómo tirar. Entonces pues creo que da mucho de sí y que tiene para muchísima inspiración si realmente te metes de lleno. ¿Tú crees que deberíamos buscar una etapa histórica concreta para empezar a pensar nuestra historia? O que salga un poco más del azar, ¿no? Es que por ejemplo a mí me ocurre que algunas cosas sí que es verdad que es como... Me encuentro una noticia, una anécdota y digo, ostras, de esto saldría una buena historia, ¿no? Pero a lo mejor si no hubieras estado buscando información acerca de algo no hubiera salido todo eso. ¿Tú crees que es importante ese hecho de estar buscando sobre... O sea, meterte en la tarea de buscar en la historia para poder crear a partir de ella? ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que estás sentada en el sofá, estás viendo un documental y de repente pasa algo... Y puede ser algo que ya conoces y que es súper nimio y tú dices, me cago en la leche, esto encaja con la historia. Yo tenía aquí un hueco y esto, esto me lo soluciona. Y a lo mejor es la cosa más tonta del mundo, como que un rey, yo qué sé, pues es depuesto, es asesinado, el rollo de Pedro I, el cruel y tal, y entra Enrique Tratámara. Eso, a lo mejor, tú no sabías cómo hilarlo en tu historia y tú decías, fue y este cómo entra, si tal, si no es su hijo, ni es pariente, es otra... ¿Qué hago? ¿Meto otra guerra civil? Pues esto es un rollazo, pues así de simple, ¿no? A veces. Muchas veces es buscar y otras veces es que, en general, te viene el golpe de cualquier fuente. A lo mejor estás leyendo, como tú dices, porque estás buscando algo muy concreto y te sale ese hilo solo y dices, ea, esto, perfecto. O te lo encuentras en Twitter porque alguien ha hecho un hilo, porque en Twitter hay muchísimos hilos de historia, hay muchísima gente dedicada a la divulgación histórica. Y te lo encuentras sin más. Pero yo creo que es importante buscar. Si no buscas, no hallas. Eso sí que te lo digo. No siempre podemos estar dependiendo de la suerte de... Quizás llegue la inspiración. A mí, por ejemplo, me pasó con Hijos del dolor, este que es el anterior que buscan en la etiqueta, que no sabía cómo iniciar la guerra en la que están en el esto. Y al final, la idea me vino mirando cómo se inició la Primera Guerra Mundial. O sea, esto de que vas buscando... ¿Y cómo se inician las guerras? Y ahí vas buscando tú maneras de ir hilando para tus propias historias, ¿no? A mí me pasó también que estaba escribiendo una historia en la que había una guerra muy concreta y yo decía... ¿Y esto por qué se da? Porque la guerra tiene que tener un motivo, que muchas veces es absurdo. Y recuerdo que estaba estudiando yo, segundo de carrera, creo que fue, y di con un temar y dije, pues ya está, solucionado. Y ya lo tenía ahí. Claro, tú es que tienes los apuntes a mano y te vienes fenomenal en general. Sí, yo juego con trampa. ¿En qué crees que deberíamos fijarnos para crear nuestros mundos? Pues mira, yo creo que crear un mundo es algo muy complejo. Hay gente que lo hace muy rápido y hay gente que lo hace muy lento. Pero cuando nos metemos a crearlo, yo creo que es básico. Luego, organización social, organización política, economía, aunque yo la economía, la verdad, no te voy a mentir, paso un poco de ella. Y luego el tema de la religión, las creencias, los cultos, son súper importantes. Para mí este es el esqueleto del mundo. Y ahora ya empiezas a pegar las hojas, ¿no? del árbol para crear lo que viene siendo la historia. Organización social, bueno, pues vamos a ver. ¿Hay clases sociales? ¿Son estratos sociales permeables en el que una persona puede subir y puede bajar? Sí, no, no, porque o sí y cómo se hace. ¿Existe la esclavitud o no existe? ¿O existe la esclavitud o no, pero sí se permite el comercio, por ejemplo? Ese tipo de cosas. Para, por ejemplo, el tema político, es una monarquía, es un imperio, es una democracia. En el caso, por ejemplo, de Grecia, son ciudades, polis, todo este tipo de cosas siempre son muy interesantes. O en el caso de, creo que era Esparta, no tenían un rey, tenían dos. Había como una duarquía al principio. Son cosas muy tontas, pero que a veces se nos olvida. Y el tema de la religión, pues igual, son ateos, son monoteístas, son politeístas, cuáles son las creencias y luego eso ya lo vas desarrollando. Luego hay cosas que se van a quedar más relegadas y que todo lo que creamos no va a salir en la historia. Eso es lo más importante. Entonces, el background. No todo podemos ponerlo porque si no hay ahí una maraña de información, el infodump, que no te sirve, ¿no? Y al final pesa la lectura. Pero lo necesitas para crear un mundo completo. ¿Crees que cada periodo histórico te puede servir para un aspecto diferente? ¿O tienes que cogerlo todo del mismo? Pues mira, yo creo que es muy importante no solamente coger un periodo, sino decidir qué civilización. Porque podemos coger, venga, la Edad Antigua, ¿no? Antigua. Pero en Antigua, pues tenemos Mesopotamia, tenemos Egipto, tenemos Grecia, tenemos Roma, tenemos Macedonia. Y luego los millones y setecientos miles de pueblos que hay, que si Tita, que si Urrita, que si muchísima gente. Entonces, no es solamente el periodo, sino también la civilización. Creo que lo importante es saber lo que funciona. Me explico. Si, por ejemplo, tú vas a hacer una historia sobre Grecia y te quieres basar en el mundo griego. Y luego empiezas a mezclarlo con cosas muy raras. Cuando digo muy raras, es cosas que no combinan. Es rollo... Y de repente... Yo qué sé, es que... He visto de todo, también te digo, ¿eh? Es que ha llegado un momento, o sea, que yo hablo, pero desde la experiencia de lectora. He visto cosas que he dicho Jesús Cristo. Y luego, por ejemplo, o sea, quiero decir, que no cojas el mundo griego y le metas los dioses, por ejemplo, egipcios. Eso no tiene sentido. No podemos estar hablando de ciudades que sean polis, en el que predomine, pues, ¿no? Lo más básico es la filosofía. Que tú veas una visión claramente griega, que tú lo leas y digas, esto es griego. Y de repente adoren a Ra, a Amón, a Isis, a... Eso no... Es que te va a chirriar. Por muy bien llevado que esté, a no ser que seas un genio, creo yo, de la literatura, va a quedar raro. Entonces, yo aquí... La idea que más rápida se me viene es Laura Messer. Laura G. W. Messer, que creo que... Lo estoy diciendo bien el nombre. Que es la autora de Las guerras de la alianza, de Ediciones Freya. Y creo que Laura lo ha hecho muy bien. Muy, muy, muy bien. O sea, fue un libro que yo lo leí y dije, es que está perfecto. Creo que ha sabido hacerlo tan bien y que lo ha encajado todo. De una manera que reconoces perfectamente cuáles son las civilizaciones. Tenemos a Niola, el reino de Niola, y tenemos el imperio de Velaria. Y con solo un par de capítulos identificas que Niola es Egipto y que el imperio de Velaria es Roma. Y lo hace muy fácilmente. Porque ves que en Velaria es un imperio, hay senadores, todos los nombres están como latinizados. Te dan muchas pistas y dices, vale, esto es Roma, perfecto. Y en el bando contrario, porque al final es una guerra, pues está ya Egipto con que los faraones, ese endiosamiento que había y tal. Y lo ves en los gobernantes de Niola y dices, perfecto, esto por la arquitectura, por cómo me lo describe, esto es Egipto. Ahí hay una mezcla de dos civilizaciones, que son evidentemente diferentes, pero que funcionan. Pero funcionan porque no las ha metido en la batidora y ha dicho lo que salga. Hay una diferenciación y está bien construido. Pero meterlo todo y rebujarlo creo que es un error. Creo que la cosa es saber qué es lo que funciona. Muchas veces queremos meterlo todo y no. No me creo que yo vaya a decir esto, pero a veces menos es más. Qué curioso. Tengo ahí pendiente la historia de Laura y ahora me llama mucho más la atención. Sí, seguramente. Te va a encantar, está muy, muy bien. Porque además yo, la historia, ¿dónde me la lleves? Y además has dicho dos civilizaciones que me flipan, que son la romana y la egipcia, y he dicho, vale, ya está, la próxima lectura está ahí ya. Qué guay. Vendido. Ahora te quiero hacer una pregunta un poco más personal, entre comillas, ¿no? Porque si fueras tú y tuvieras que crear una historia, o sea, un mundo desde cero, ¿en qué época te fijarías, por ejemplo, para crear un sistema de clases? Pues mira, para crear un sistema de clases, creo que lo más recurrente y lo que te va a decir todo el mundo es Roma, Grecia, o si es un periodo y ya no estamos hablando de pueblo, civilización y tal, vamos a decir que el periodo de la Edad Media, ¿no? Que tenemos como muy grabado en el cerebro esa estratificación social piramidal de los tres órdenes, el rey, la nobleza, el clero y la plebe. Y ya está, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando pensamos en clases sociales, las clases sociales existen desde que existe la organización social, desde que el grupo de población se empieza a organizar. Esto es una tribu, esto es un clan. En el momento en el que hay un jefe que gobierna, eso ya es una clase social y todos los demás están por debajo. Entonces, por ejemplo, yo creo que quedaría muy bien basarse en lo que es el mundo nórdico, el mundo vikingo, que a mí es otra de las grandes cosas que me apasiona. En la serie de vikingo se ve muy bien, que hay un yern, que es un conde, que es el que gobierna, es el líder, es el tema politiqueo y tal. Luego hay una masa que son campesinos, ganaderos, artesanos, comerciantes. Y luego está la sociedad esclava, que yo ya no sé si meterlo dentro de la propia sociedad, porque ser un esclavo es ser un jarrón. Está ahí, bueno, pues ahí está, te da igual. Si se muere, se muere, bueno, a ver, pierdes mano de obra, pero ¿qué te quiero decir? O sea, quiero decir, no estoy a favor de la esclavitud y no se vaya ahora a descontextualizar mis palabras, ¡por Dios bendito! Pero para la época es así, para la época es así. Y creo que la sociedad vikinga, por ejemplo, el tema de clase social no lo solemos mezclar mucho y sin embargo ahí está y creo que podría quedar muy, 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 muy bien para una historia. Porque ya el tema vikingos está muy tocado. Sí, pero a lo mejor para reinventar y tener esa idea de cómo construir clases sociales puedes coger esa jerarquía para no basarte siempre en lo mismo, ¿no? Rey y toda la aristocracia que tiene alrededor y tal, aunque al final básicamente son más o menos todo lo mismo. Es básicamente lo mismo, lo que pasa que, bueno, es que también, yo qué sé, es que dentro de lo que te he dicho, dentro de una agrupación tribal, ya también incluso dentro de la propia familia, no quiero decir que haya una clase social, pero bueno, dentro de los núcleos familiares, antiguamente el padre, el patriarca, el cabeza de familia es el que manda y todos los demás están por debajo. Es que ya en sí eso es una clase social. Y para crear una religión, ¿en qué te basarías? Pues mira, para crear una religión, yo creo que todo el mundo también te va a decir Grecia, la egipcia y realmente es que hay religiones súper ricas. Yo hace poco me metí en la celta, pero por tema de antologías, que Dijon y Freya había abierto antologías celta y digo, bueno, pues voy a investigar. Y oye, pues es una religión muy rica. La nórdica es maravillosa, tiene unas cosas apasionantes. Y así pues miles. Pero yo te diría que la romana... Bueno, evidentemente me estoy yendo al politeísmo, porque dentro del monoteísmo yo tiraría, por ejemplo, para el cristianismo, que no es que a mí me haga especial ilusión el cristianismo, también te digo, no soy excesiva partidaria, pero al criarnos en una cultura judio-cristiana, pues al final es la que tienes un poquito más a mano. A no ser que seas especialista en el islam o en algo por el estilo, vas a tirar de esa. Que luego tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Ojo, que hay momentos dentro del cristianismo, el cisma de Occidente, en el que hay dos papas ahí diciendo este trono es mío y la gente loquísima en plan, pero ¿a quién le hacemos caso? Señores, por favor, ¿a quién? ¿Quién nos están excomulgando? O sea, ese momento, gran momento. O sea, de ahí si no sales una... Ahí, quien no saca una historia de ahí, mal. Pero en el tema del politeísmo, la romana tiene una cosa maravillosa. Y es que aglutina. A medida que van avanzando en su conquista, en su expansión territorial, es que los romanos van aglutinando. Se hacen con todo y dicen, pues mío, y me lo quedo. Entonces llega un momento en el que en Roma se está venerando a Isis y se está venerando al buey Apis. Y tú dices, bueno, este sincretismo religioso, chico, la romana es maravilloso. Porque te copia de a ti, te copia para allá, y luego, pues, que Diana, Artemisa, es la misma... Sí, pero a ellos les dan igual que Isis. Sí, les da igual todo. Entonces es una cosa muy maravillosa. Luego los romanos también tienen otros aspectos que también son muy atrayentes. El tema de las vestales, por ejemplo, es una cosa que me llama mucho la atención. Todo ese endiosamiento y todo ese culto en torno a la figura de, por ejemplo, Augusto. Son cosas que, oye, pues son llamativas. Salen un poco más quizás del hilo conductor de dioses y tal, pero son cosas muy llamativas. Pues sí, jolín, qué guay. Ahora tengo muchas ganas de escribir sobre una religión politeísta, ¿ves tú? O sobre los papas. Está muy guay. Yo, es que a mí las religiones politeístas me gustan mucho porque es que tienen mucha chicha y si creas ya la tuya propia, o sea, es mucho trabajo. Pero, oye. Pues qué guay. Muchas gracias, Andrea, por venirte y por pasar todo por el podcast. No tengo más preguntas que hacer. No sé si quieres añadir algo más con respecto a todo el tema este. No, no. Creo que no tengo mucho más que añadir. Que muchísimas gracias por haberme invitado. Que muchísimas gracias por contar conmigo para todo. Y nada, que me ha encantado estar aquí. Y bueno, vamos a aprovechar también que Andrea ahora es profesora de la Academia para Escritores de Literatura Juvenil para Escritores y hace masterclass históricas. Aquí aprovechando y lanzo. Pues sí. De documentación histórica. Ah, sí. ¡Surprise! Puede venir súper bien a... ¿Quieres escribir o no sobre el periodo histórico que te vaya a contar en esa masterclass? Porque puedes sacar chicha para cualquier historia que estés escribiendo. Así que eso siempre viene bien. Lo que hemos dicho en los documentales. Estamos viendo a momento pasar algo y dices este es el punto. Esta es la... Ese hueco que tienes en blanco yo te lo cubro con una curiosidad o una chorrada. Es que segurísimo. Es que yo tengo chorradas de historia. Es lo que mejor se me da. Es lo que más se me quedó de la carrera. No te voy a mentir. Y por eso te escogí. Por eso te escogí. No hay otro motivo. Y nada. Ya que estamos pues vamos a hablar un poquito de la masterclass que ya está disponible que es sobre cómo escribir sobre mujeres en Al-Andalus que es un tema del que se habla muy poco que yo apenas he visto literatura y mucho menos literatura juvenil así que he dicho yo necesito que alguien de mi academia se haga con la idea de escribir algo sobre Al-Andalus por favor así que Andrea hazme una clase sobre Al-Andalus que sé que además te encanta. ¿Nos quieres contar un poquito de qué va la masterclass y por encima sin hacer mucho spoiler? Vale, no voy a hacer mucho spoiler bueno pues tú sabes que yo Al-Andalus es un tema que me apasiona y yo me muevo muchísimo ahí y en lo que es la historia de género entonces los puntos a tocar clave la masterclass para tener una idea general porque luego o sea hay mucha hay mucha información pero no te puedes poner a desentrañarla toda porque si no es absurdo entonces hablamos de ¿me he hecho una chuleta? sí hablamos de las diferentes fases que hay evidentemente en Al-Andalus que te puedes inspirar pues dependiendo de pues del gobierno y tal luego algunas características básicas como son por ejemplo las bodas hablamos también de la poligamia que es una de esas cosas tan curiosas del islam hablamos también de la libertad de las mujeres de esa idea tan malamente construida de que las mujeres si son musulmanas no tienen libertad ninguna tienen que estar en su casa pues así hablamos del cuerpo de las mujeres de cuáles son sus vestimentas de cuál es la moda imperante en esos momentos ¿qué más? pues hablo como de un montón de cosas de los diferentes trabajos que desempeñan de todo en general pero así a grandes rasgos para hacerse una idea una masterclass súper interesante que además a mí me encantó y que tengo o sea es que te va a encantar en cuanto si quieres echarte un ojo pues pasate por la academia y le puedes escuchar a Andrea que además es súper interesante lo que nos cuenta y ahora sí que sí para acabar ya el episodio solo te voy a pedir que nos recomiendes un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana bueno pues para recomendar el libro juvenil es decir que lo he tenido que pensar mucho porque el primero que he pensado es un proyecto que estoy veteando pero todavía no ha salido a la luz entonces bueno pues no podía ponerlo entonces voy a tirar del hilo anterior y voy a recomendar la que hace la alianza de Laura G. W. Messer porque es que es una auténtica maravilla es que merece tantísimo la pena está tan bien escrito está tan bien construido que es que chapo bueno pues ya está ya tenemos libro juvenil de la semana y nos hable más pues nada Andrea muchísimas gracias por pasarte por el podcast de verdad es un placer hablar contigo siempre a ti por invitarme yo sabés que yo estoy encantada de participar de todo lo que me propones me lanzo de cabeza si es contigo a ti que estás escuchando esto es de tu dispositivo electrónico favorito que sepas que puedes comentar compartir darle like y llevar la palabra de Andrea a todo el mundo que tienes talleres tutoriales cursos y ahora también masterclases en la academia de literatura judio para escritores punto com y que nos vemos una semana más la semana una vez más la semana que viene adiós y